Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra amiga Alina Duarte. ¿Qué huevos que crean que talento solo es sinónimo de capacidades intelectuales y no de condiciones estructurales que permiten a ciertas infancias y juventudes dedicarse exclusivamente a estudiar con la biblioteca de casa llena, el estómago sin hambre y el bolsillo tranquilo? De eso se trata precisamente, Manuel. De eso se trata precisamente, y yo comparto mucho lo que habla Alina también, Juan Becerra Costa, no podemos en este momento hablar de competencia para ver a lo mejor de lo mejor, porque ese es uno de los miedos de la derecha, pero ¿dónde van a salir nuestras eminencias? ¿Dónde van a salir nuestros cerebros, nuestros representantes en química, matemáticas, filosofía, en la materia o rubro que uno guste? Pues es muy sencillo, van a salir de la misma fuente de la que han salido siempre históricamente, nada más que ahora, sin que se den cuenta, porque si ese es el problema del rubro, están realmente tan preocupados por la academia, pues van a salir ahí directamente pues de estos incentivos que se están otorgando. Muchos, queridos Vicente, no saben que tienen una oportunidad tristemente. Los estratos de la sociedad muchas veces son contaminados, ya sea por problemas domésticos, familiares, por el crimen que azota una zona rural o urbana, y muchos chicos no saben que tienen la oportunidad y crecen con la idea de la normalización, de que es normal el crimen, que es normal robar, que es normal la violencia, y esta beca es una oportunidad para que se den cuenta de que no es así, de que no es así. Obviamente tiene que abonar bastante el instinto y la figura paternal o maternal del niño en cuestión, pero es una oportunidad para que se den cuenta de que ese no es el camino, de que hay otra forma. Representa incluso un cambio de paradigma para muchas familias mexicanas. Si están tan preocupados por la competencia, por estos conceptos, de que la verdad ya me tienen harto, de libre mercado, de la competencia, bueno, son los primeros que no cumplen esos parámetros. La competencia va a seguir a un día, y si México algún día va a estar preparado para la competencia, les aseguro que no va a ser en 2021, ni en el 24, ni en el 30. Vamos a tardar muchísimo para tener condiciones de equidad en cuestiones sociales, en un país de más de 127 millones de personas, donde resulta ser que 60 millones de ellas están en pobreza, y 25 de ellas en pobreza extrema, y quieren poner a competir. Es una locura. Por eso luego tenemos problemas como el Pacto Federal, donde Nuevo León se queja, porque cree que es demasiado justo que se ponga a competir contra un estado contra Chiapas. Bueno, es que no hay equidad para poner a competir a estados tan desiguales como Nuevo León, como Jalisco, contra Guerrero Oaxaca, por el mismo problema, porque no hay condiciones de equidad. Entonces, yo creo que es un problema que se está resolviendo ya desde la primera instancia de las familias mexicanas, y esto poco a poco, porque estoy convencido de que va a llevar un cambio generacional, trasciende a lugares como los estados, y finalmente un país. Yo no es que esté en contra de un México competitivo, donde los niños den lo mejor de sí, pero hoy estoy a favor de un México en la que todos los niños de este país tengan una oportunidad de estudiar y no de lastimosamente desviar sus vidas por los estratos, por los alrededores que sufre su comunidad, Vicente. Yo sueño con un México en el país.